El próximo jueves 21 de marzo la Eurocámara votará su informe definitivo sobre posibles irregularidades medioambientales en el Parque Natural de Doñana, al que Adelante Andalucía ha presentado 18 enmiendas de las que han recogido, una de las que más preocupa la formación que es la paralización de pozos ilegales y la extracción de aguas del acuífero, aunque quieren dar un paso más. Creo que estamos en un momento para dar un salto adelante y evitar que se produzca un castor 2, es decir, que haya una operación especulativa de millones de euros en la que pidan las empresas que han iniciado este proyecto indemnizaciones milmillonarias a cambio de la paralización. La formación espera que el informe confirme la paralización del proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana y pide que se tenga mucha más contundencia con lo que consideran podría ser un desastre medioambiental. Recomendar la realización de un informe con la valoración económica, ambiental y social de las pérdidas y los costes que pudieran suponer de restauración, de restauración en lo que se pudiera, para el caso de que se cumpliera cualquiera de las amenazas. Tanto la plataforma Salvemos Doñana como Adelante Andalucía han vuelto a pedir la cancelación definitiva del proyecto y se han mostrado esperanzados de que el informe definitivo de la Unión Europea lo contemple.